os presentamos el kayak de pesca raptor uno de nuestros buques insignia de la marca estamos hablando de un kayak monoplaza de los más grandes del mercado con 412 centímetros de eslora 86 de manga 43 de alto pesa unos 42 kilos y admite la sorprendente capacidad de carga de 250 viene con una equipación brutal vamos a verlo en detalle lo primero que vamos a hacer es montarle la pala del timón ya que viene desmontada para evitar que en el transporte sufra algún desperfecto para ello vamos a introducir la arandela aquí enganchamos producimos la pala del timón y faltaría ponerle la presilla una vez puesta vamos a proceder a atarlo para ello antes nos vamos a asegurar de que los pedales estén en la posición correcta esto suele venir de fábrica así como tumbado lo vamos a inclinar hacia arriba y ahora vamos a tensarlo desde la parte de atrás el cordón y una vez tenso vamos a proceder a hacer un nudo en la pala del timón para dejarlo totalmente fijo yo voy a hacer un nudo básico y luego ya cada uno le aplica el nudo que más le convenga para llevar nuestra pala del timón al agua utilizaremos la bola de abajo con este sistema de polea la vamos a bajar fácilmente una vez que hemos instalado todo el timón y hemos puesto la pala en el agua la forma de manejarlo es usando estos pedales es importante que hayan quedado en posición totalmente vertical primero vamos a regular la longitud de nuestra pierna vale para llegar desde la silla a la posición correcta imaginemos que es esta vamos a anclarlo en esta posición esto cuando está hacia afuera estamos anclando el pedal y si lo tenemos así podemos deslizarlo una vez anclado hacemos lo mismo con el otro ya simplemente para manejarlo vamos a pulsar de aquí y de aquí de este otro de aquí para girar hacia un sitio hacia otro la forma de hacerlo es colocando el pie aquí y pulsando como si fuese un acelerador para sacar nuestra pala del timón del agua vamos a hacer el proceso inverso tiramos de la bola superior hasta que se deposita en el raíz que veis aquí y luego le colocamos su goma de protección analicemos lo que viene de serie en este fantástico kayak raptor de proa hacia popa lo primero que nos encontramos es una agarradera en molde muy cómoda para amarrar un cabo un ancla para fondeo incluso para el transporte en coche o manualmente el portón que veis aquí tiene 65 centímetros de largo por 50 de ancho un sistema de cierre de bloqueo de máxima seguridad vamos esto no se puede abrir hay que coger y pulsar esto que veis aquí en los huequecitos tiene un botoncito que si pulsamos libera el mecanismo y podemos abrir el portón de prueba tiene 20 centímetros de profundidad y bastante capacidad monta una parrilla delantera con 5 starport en uno de ellos hemos puesto nuestro cañero giratorio que viene de serie incluido esto que veis aquí son una regleta de 28 centímetros para instalar accesorios de todo tipo utilizaremos este tipo de bases y podremos acoplar bastante son cuatro regletas dos a favor y dos a estribor que veremos ahora algunos ejemplos de configuración el tambucho tiene 35 centímetros por 25 cierre de manecilla y lleva su caja interior para los aparejos el cebo o lo que necesite llevar a bordo la silla de aluminio es otro de sus puntos fuertes tiene un gran respaldo una base muy planita y muy ancha va a ser muy cómoda regulable gracias a esta hebilla de aquí y este tensor de aquí tiene su mochila amplia detrás con sistema de cremallera tensores de respaldo y la vamos a poder configurar en dos posiciones esto que veis aquí es el sistema antivuelco delantero de la parte de atrás no se va a poder salir porque utiliza estas guías que veis aquí y por tanto con este anclaje será suficiente como podéis ver lleva su sistema de refuerzo y de tensado de la base y esto que veis aquí está este soporte es para ponerlo en la posición más baja o en la más alta monta sus dos soportes en los lados sus bolsillos con su goma para la herramienta y podréis configurar la silla según esté el estado del mar en la posición más baja es casi casi como si nos sentáramos en el suelo y salva la distancia como para no mojarnos y la parte de arriba vamos a estar en una posición cuando el mar está tranquilo muy cómoda a nivel de visibilidad de remo y de pesca ahora ya podéis verlo en la posición más alta la silla ha subido casi un palmo por lo tanto vamos a tener una visibilidad como decíamos muy buena esto que veis aquí estas curvaturas es para depositar el remo cuando no lo estemos usando aquí si es algo momentáneo podemos poner el remo aquí monta su agarradera ergonómica en vavor y estribor y algo verdaderamente práctico es esto que tenéis aquí aquí podemos colocar desde un arpón una sacadera lo que necesitéis con este sistema de amarre aquí vamos a poder colocarnos accesorios siempre a la mano lo tiene tanto a favor como a estribor detrás del asiento tenemos esta barra que nos va a venir estupenda para afianzar nuestro motor eléctrico o de gasolina para ello hemos puesto esto que no viene incluido pero para poder explicarlo lo hemos querido poner ahora vamos a necesitar dos soportes de estrella de tubo uno como este y otro aquí vale para colocar luego insertar aquí la barra que sostendrá nuestro motor aquí lo engancharemos y manejaremos desde aquí gracias a este soporte esta hendidura que veis aquí según el tipo de soporte de motor para que apoye y haga mayor fuerza la bañera trasera es súper amplia y además como siempre con su cordón porta equipaje elástico lleva cuatro anillas y los topes para permitir colocar el equipaje y llevarlo siempre protegido tiene un tambucho de 25 centímetros estanco gracias a esta junta de goma con cesta interior roja para tener a mano lo que queramos poner siempre en su interior ababor y estribor en zona trasera otras dos regletas más para instalar accesorios aquí en el molde veis como unas hendiduras así por si queréis poner algún tipo de tabitería que separe diferentes módulos la matrícula con nuestro número de serie todos nuestros calles lleva matrícula con número de serie sistema de polea para bajar y subir la pala del timón agarradera ergonómica la el cordón elástico para dejarla fija y el sistema de desagüe del interior ya podéis ver también una agarradera en molde muy resistente y cómoda para transportar si queréis ponerle unos estabilizadores también lo vais a poder hacer tanto de pvc inflable que en ese caso sería de esta manera anclaríamos la regleta que sostiene los dos brazos como éste lo vamos a anclar a la regleta este raíl ahí lo atornillamos una vez que está atornillado ya podríamos colocar nuestro estabilizador adaptándolo a cualquier posición gracias a la regleta que monta si queréis optar por los estabilizadores de polietileno sería montándolo en esta barra con los mismos soportes de tubo de raíl blaza aquí os dejamos un tutorial de estabilizadores el raptor monta un sujetar remo de presión en el costado derecho simplemente vamos a ubicar el remo y apretamos hasta que haga clic y una vez que ha hecho clic se queda en una posición óptima y bien sujeto a nuestro kayak el sistema de desagüe del raptor está compuesto por seis orificios en la zona de la cubierta dos aquí delante dos en el medio dos detrás de la silla y dos en la bañera todo el diseño además tiene una superficie en relieve 3d con un tratamiento antidealizante todo el diseño apunta hacia los diferentes orificios con los cuales van integrados los tapones de autovaciado que sacaremos cuando queramos desaguar viendo el casco del raptor ya podéis imaginar lo bien que va a ir en el agua una quilla central abombada laterales invertidos para dar mayor estabilidad su 8 orificios de autovaciado a medida que nos acercamos a la zona de la popa su quilla bien definida y fijaos la proa porque tiene un diseño muy marinero una vertical una pared vertical totalmente absoluta para cortar bien el agua y ser un kayak rápido en navegación ¡Vamos! Gracias por ver el video. Llega el momento más esperado. Hemos vestido al Raptor de gala. Ya podéis verlo totalmente equipado con infinidad de accesorios que os vamos a explicar ahora mismo. En el costado derecho le hemos puesto nuestro porta elementos para llevar los aparejos, los accesorios de pesca y herramientas. Hemos colocado uno de los cañeros, sabéis que viene uno de regalo, pues uno lo hemos colocado en la regleta derecha. En la parrilla central hemos colocado un sujeta botella, un ojal, el sujeta teléfono, recordad que os regalamos una funda de móvil, la pantalla de la sonda que la alimentaremos con una batería que colocaremos en el tambucho delantero, nuestra cámara de acción que podremos configurar en movimiento con sus múltiples ejes para que pongamos el palo en la posición que queramos, otro cañero giratorio, en el costado izquierdo nuestra famosa bandeja de corte que podremos girarla para preparar nuestro cebo, preparar aparejos, nudos o lo que queramos. En la parte trasera hemos colocado con este sistema de amarre una caja estanca que viene muy bien para llevar la llave y cosas que no queramos que se mojen. Con este mosquetón hemos enganchado un rejón, una cesta de pesca y usando este soporte para el remo, que también lo tiene en el otro lado, lo hemos usado para colocar esta sacadera telescópica que la anclaremos de forma totalmente segura gracias a ese otro soporte que tiene en el costado izquierdo. En la regleta trasera izquierda hemos puesto la bandera diurna y una baliza de luz por si se nos hace de noche en el atardecer. Nuestra famosa nevera que cabe perfectamente en la bañera ya que es muy grande, la mochila de pesca y en el costado derecho un sistema de amarre con la corna musa y del cual hemos sacado este sujeto de elementos que nos viene muy bien para la caña de pesca, por ejemplo. Espero que os haya gustado como hemos dejado el gato de pesca y el gato de pesca y el gato de pesca. El Raptor bien equipado con todo tipo de accesorios, son ejemplos, se pueden configurar de múltiples formas, pero sobre todo os vais a dar cuenta, viéndolo así, del potencial que tiene a nivel de configuración. Es un kayak que navega sensacionalmente bien gracias a su elora, es un kayak de gran formato, muy estable por su manga y como podéis ver no le falta de nada. Pocos kayak en el mercado encontraréis con tanta configuración de serie y equipación. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y recuerda, los vídeos son gratuitos. Con ello nos vas a motivar a seguir haciendo muchos más. Visita nuestra página web y recuerda, suscríbete y te dejamos otro vídeo.